Y si quieres ver esta bonita broma, denle like, suscríbase, denle a la campanita y siga viendo esta bonita broma. Amigos, me vine a la feria a hacer una broma no muy agradable. La gente creyó que yo me estaba tirando unos gases con esta bocinita Bluetooth. Acompáñenme a ver estas reacciones. Acompáñenme a ver estas reacciones. Acompáñenme a ver estas reacciones. Sí. Ay, ay, ay. Una broma con humor, mire, salió uno a la cámara, la mira, salió. Gracias.